En el vídeo de hoy te reto que le vayas corriendo al botón de suscribirte con tu oreja y intentes poner un comentario solo con tu oreja y a ver quién es el primero de todos vosotros que comenta que lo ha conseguido La reto de este vídeo es de 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo ¡Tú, Agapita, despierta! Agapito, te rompo la cama Pero si te acabo de romper la cama, ¿cómo vas a estar durmiendo de pie? ¡Aaah! ¡Apito! ¡No me pegue! Bueno, ahora duermo yo ¡Hola, buenos días, Quirongo! Todavía es de noche, no pueden ser buenos días ¡Haz de día! ¡Haz de pie mirándome! ¡Haz de día! ¡Que hagas de día! ¡Wow! ¡Haz de día! Gente, antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero comentaros que este vídeo está siendo patricionado por Raid Shadow Legends Y os preguntaréis, ¿Kiron, qué es Shadow Legends? Cuéntanos, dinos qué es ese videojuego, ¿qué es? Pues quiero comentaros que es un juego de rol por turnos, donde recoges campeones en los lunes para formar equipos, para luchar contra otros jugadores, jefes, desafíos Además quiero deciros que está en todas las plataformas, está tanto en PC como en móvil y es completamente gratis Quiero deciros que tenéis los enlaces en la descripción, descargároslo porque es gratis y lo vais a flipar, el juego tiene muchísimas cosas Hay un montón de diferentes armas, de poderes, de mejoras, de todo Además quiero destacar algunas cosas bastante importantes Algunos datos muy impactantes son que tiene más de un millón de jugadores al día Que este juego tiene más de 25 millones de descargas Y que hay más de 216.000 clanes creados O sea que vamos a tener gente para derrotar y combatir con ellos a montones Además para poder aprender también mucho más sobre el juego, también tenemos las redes sociales de Shadow Legends Tienen Youtube, tienen Discord, tienen Twitch y tienen un montón de redes sociales en las que podemos aprender consejos Nuevas técnicas, nuevas formas de luchar, etc. Y para cuando veas este vídeo, el nuevo Tag Team Arena debería de estar en vivo dentro del juego Tag Arena es el siguiente nivel de batallas PvP En lugar de una sola batalla 4 contra 4, como en Arena Clásica, es una serie de 3 batallas 4 contra 4 Es el mejor de 3, quien gana 2 batallas, gana la serie Básicamente es la arena en modo difícil Y como es una función completamente nueva, los desarrolladores entregarán algunas recompensas especiales A quien logre terminar en lo más alto de la clasificación Entonces, si eres como yo y te encanta el PvP competitivo con grandes recompensas Te encantará la nueva Tag Team Arena Y si con todo esto todavía no te he convencido, espérate, espérate porque se viene Quiero decirte que solo durante los próximos 30 días Si te descargas ahora mismo el juego con el link que os voy a dejar en la descripción Automáticamente también ganaréis 100.000 de plata Y un campeón completamente gratuito La tejedora de maleficios Puedes encontrar estas recompensas en el correo arriba a la derecha Las recompensas estarán disponibles solo durante los próximos 30 días Y por último quiero decir una vez más que tendréis todos los enlaces del juego en la descripción Y dicho todo esto, seguimos con el vídeo Agapito, hoy te he traído a la aldea Maligna y secreta Es que me han dicho, o sea, mi abuelo siempre me decía Que había una aldea en Minecraft Que por la noche algunas casas cobraban vida Y yo decía, eso es imposible, o sea, las casas no pueden cobrar vida Oye un enderman ¡Aponee! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Agapito, agapito! ¡Eso es verdad! ¡Toma, bicho feo! ¡Toma, bicho feo! ¡Muérete! Agapito, mátalo, mátalo Mira, te ha tenido miedo, se ha pirado ¡Oh, Agapito, por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Oh, no! ¡Oh, cosas gratis! Vale, Agapito, tengo tus cosas Vale, me pongo esto, esto y esto Entonces a ti te doy las cuotas de mallas, la cuotas de mallas y la cuotas de mallas Vale, me parece bien y justo Te doy la por aquí y hasta la caminita Vale Y la espalda ¡Vale, Agapito! ¿Estás preparado para lo que te voy a decir? ¡Sí, capitán! Vale ¡Es verdad! Mi abuelo siempre decía ¡Qué quieres! ¿Qué? No, no, todo bien Eso, que mi abuelo siempre decía Que algunas casas, cuando tú tenías fe en que cobrasen vida, cobraban vida ¡Yo, cuando yo, cuando Agapito! Mira, la tradición dice que si te quieres un ser tan valiente como para entrar dentro de una casa de un aldeano La tradición se cumplirá Vale, pues entro No ¿Sí? ¿Vas a entrar? Sí, sin miedo No, 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 no ¡Aaah! ¿Ves? Tú no eres lo suficientemente valiente ¡Un pan! ¡Mirame, toca a mí, me toca a mí! ¡Ven conmigo! ¡Qué rico el barrio! ¡Vengas conmigo! Que no te quedes en la casa de un aldeano Tú, chorizo, no le robes Mira, 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 mira Tienes que tener fe Wingardium ¡La diosa! Pues igual no funciona en la tradición, ¿eh? Me comenta ¿No? A ver, a ver con esta Wingardium ¡La diosa! ¡Agapito! La tradición es mentira ¡Mamá, es que me parió! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Agapito? ¿Estás bien? Dios santo ¡Agapito! ¿Qué has visto? Sí Soy guapo, ¿eh? Sí Sí Soy guapo, ¿eh? ¡Vale! Vale, vamos a probar con otra casa ¡Ven! ¡Hombre! ¡Cuidado con el creeper! Vamos a probar con esta casa Con esta casa Wingardium ¡La diosa! ¡Dónde hace boom! Pues no pasa nada, ¿eh? Probamos con otra Venga, pruebas tú con esa Prueba tú con esa de allí Con aquella Venga, ¡corre! ¡Aaah! 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 ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Oh, ya! ¡O otra vez! ¡Curre! ¡Oye! ¡Señora casa! ¡Señora casa! ¡Señora casa! ¡Señora casa! ¡Señora casa! ¡Señora casa! ¡Señora, no! ¡Pero esto que es! ¡Aaah! ¡Rombe! ¡Putoo! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Agapito! ¡Agapito! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¡Me morio! ¡Agapito! ¡Ven conmigo! ¡Que tengo miedo! ¡Oye! Tenemos que hacernos amigos de esa casa La tradición era cierta ¡pero tu! ¡frena! Agapito ¿Pero si tienes lo que hay que tener casa? ¡Salo es bajo! ¡Pero no lo llames! ¡Olo, lo voy a meter! ¡Olo, lo, 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 lo! Agapito tengo un corazón y medio ¡Ay, qué madre que viene! ¡La casa es demasiado poderosa! ¡Vamos a intentar hablar con ella! ¡A ver, señora casa! Tu casa estoy aqui Esto es tuyo Eeeh Tomame Vale quería preguntarte una cosa Y es que porque tienes cara de enfadada Oye Yo estoy enfadada porque me pican los bajos ¿Quieres tu que te estoy escuchando Agapito? Me piso Corre Casa te pega Agapito esta que es imposible Corre Agapito acaba tu con la casa A mi no me gusta matala tu Muere Pero pero que Pero De donde has sacado esa fuerza He visto estos vices Has dicho casa Me he quedado medio corazón Bueno pero no pasa nada Oye Vamos a entrar en otra casa No quieres abusar Por favor Me voy a poner esto Pero es que Es que no me ha dado tiempo ni a pensar Yo de repente Gironi me has dicho Pero que has visto algo Y de repente la casa se movia sola La casa te mueve sola Si pongo Esta No Las casas normalmente no se mueven Hombre Pero normalmente no se mueven A no se Que se muevan Porque lo que te dije antes Si tu te quieres un ser suficientemente valiente Como para enfrentarte a una casa tienes que decir ¿Casa? 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 Voy a por ti Pero que funciona Dios mio nos va a matar Pero esto que es Corre Entra en aquella Entra en aquella Entra Entra corre No confio soy una mierda Corre Aaaaaah Vale Vale la grande Vamos a por la grande No confio un carajo Esto funciona Corre Bien Que quieres de cenar cariño Quiero de cenar casa mira que cara tiene Que fea es Pero mi pregunta es Y en la casa podemos entrar aunque se mueva Oye me esta mirando Agapito que pasa Agapito la casa que lo que viene Me esta mirando con cara de polla por ti No me esta mirando Que me esta mirando Que me esta mirando Esta quiere mambo eh Y esa Y esa Me gusta mas la otra Venga pa ti la de la derecha y pa mi la del fondo Vale me parece estupendo Venga pues vamos Menuda tumba te va a meter la casa Julio No 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 Agapito estoy aquí te pédate te pédate te pédate Te pédate carajo Te pédate por mamá Hala que se come la casa No 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 es canibal No 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 es canibal de sus propias hermanas Vale necesito comida Tienes comida dame filetes Filetes No 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 tengo Como que no tienes filetes dame filetes Agapito dame filetes No tengo manzana te vale No confio no confio no confio no confio Sé que no va a pasar nada No pasara nunca nada Vale estoy seguro estoy seguro Ostras se come la casa Me ha comido Esto no funciona Agapito Te toca a ti y saca de nuevo tus bíceps Pues vamos Vamos No puede Agapito pero enfréntate como antes Mételo un buen trullo Stop ¿Por qué no? Mira Flayce estoy en toque ¿Por qué? Pues me voy Me voy Te ha matado Te ha matado Hola has muerto fuerte de magia AAAAAAAA Mira que yo me voy del Minecraft Me voy de la vida yo Mira Roblo AAAAAAAA AAAAAAAA No puede ser No puede ser No puede ser Corre 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 Y si hacemos que se enfrente Una casa y otra casa Ve Eustaquia Vete Venga Hola pero esto te eeees Ay que espalda Corre a por la única que queda No pero si es que ya no quedan casas Nos vamos Vamos al mar Vamos al mar Nos vamos al micro Corre Corre Vamonos Vamonos Vamanos Me sigues Y nos siguen también Corre AAAAAAAAY Dios mio que nos morimos Nos vamos a nadar Sacate un barco Sacate un barco que me quiero ir Sacatelo corre Corre Agapito corre Agapito corre el barco Agapito corre el barco Agapito el barco Agapito el marco Agapito el barco Agapito el barco Agapito Agapito, pero vete, adiós, casa fea, casa truño Y hasta luego Bueno, hombre ya, adiós Hola, ¿dónde estamos, Agapito? ¿Pero esto qué es? ¿Estamos en Frozen? Este es tonto, señoras y señores, este tío es imbécil Kiron, no, 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 suéltalo ¿El barco? ¿Qué pasa? No, que de... Kiron, ¿qué? El barco no nos soporta a los dos No, 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 Agapito No, Agapito, sube No, Agapito, no, por favor Agapito, no, por favor, no te hundas Agapito, si te hundes me hundiré contigo Y antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda o puedes hacer un clic en la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno, eh Que yo me entera de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete y activa la campanita Adiós ¿Y hacemos que se enfrenten una casa y otra casa?